Hola, ¿qué tal? Me preguntan qué recomiendo hacer en esta cuarentena. Yo recomiendo hacer nuestra rutina diaria. Yo me estoy levantando a la misma hora, hago lo mismo, ejercicio, me baño, me preparo el desayuno y me pongo a trabajar. Afortunadamente sigo transmitiendo mi programa La Mujer Actual, gracias a que en Grupo Fórmula nos han dado esa oportunidad. Está aquí mi productora, estoy terminando en este momento de hacer el programa al aire, todos mis invitados ya telefónica, así que no he dejado de trabajar y eso me permite mantener la rutina. Y procuro lo siguiente, preparar la comida, comer, lavar los trastes y hacer casi lo que hacía todos los días, regalándome tiempo para meditar un rato, para bajarle al ritmo, entender lo que está pasando y cuidar la salud. Les mando un saludo muy, muy cariñoso aquí desde casa, en donde seguimos estando productivos con La Mujer Actual. Soy Janet Arceo. Soy Janet Arceo.